Los pobladores del Consejo Popular Bado del Yeso del municipio de Río Cauto festejan el aniversario 54 de creada la comunidad por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el año 1970, lugar donde se creó el primer plan arrocero del oriente cubano. Este es un pueblo que participa en las labores de la agricultura, la producción, de la defensa, es decir, que tiene una trayectoria revolucionaria, las viejas y las nuevas generaciones para mantener la continuidad. Barrio de gente humilde, trabajadora, con alto sentido de responsabilidad y amor por su tierra. Es un privilegio que siga la tradición y en estos momentos se mantenga tal y como el comandante, no como el inicio, pero sí se mantiene todavía con el mismo júbilo y entusiasmo de todos los pobladores y aquí esto es un pueblo aguerrido, combativo y dispuesto a luchar por defender las causas de esta revolución. Es un orgullo que hoy estemos cumpliendo 54 aniversarios porque este es un sueño de Fidel. El plan arrocero fue pensado, fue vivido por nuestro comandante y saber hoy que lo estamos recordando es como si estuviera entre nosotros, nosotros los agradecidos, como siempre digo, estamos juntos a él que sigue todavía ese fervor en este poblado, que todavía sigue siendo una comunidad arrocera que no hemos perdido el principio por la que se creó y para todos nosotros es un honor que en medio de la situación tan compleja que vive el país podamos disfrutar a la misma altura que el día que se inauguró y que tengamos hoy logros que nunca soñamos que íbamos a tener. El citado Consejo Popular fue escogido por las autoridades políticas y de gobierno en Granma para iniciar el proceso de transformación de las comunidades en beneficio del pueblo. Hay un plan concebido de conjunto con la comunidad para poder transformar los servicios básicos que aquí se prestan en función de la salud, la educación, los servicios comunales y la prestación de los servicios públicos donde se concretan los programas de la construcción y la vivienda además de la revitalización a corto, mediano y largo plazo de la red hidráulica para poder establecer los abastos de agua a la población que es uno de los servicios más importantes y por la que creamos un programa tan importante, un programa que está concebido además con la voluntad política del gobierno, del partido y de las empresas para poder dar también a esta comunidad una revitalización diferente. También los lugareños celebran el 11 aniversario depuesto al servicio del pueblo el cine quebrada del Yuro en el año 1985, instalación cultural Orgullo del Pueblo. La celebración contó con la presencia de Eddi Galán, jefe del Departamento Político e Ideológico del Comité Provincial del Partido junto a las autoridades del territorio. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.